Pasajes como no, compadre, y eso dice, ah, sin amerito, oiga ¿Qué dices, quieta, querida? Vámonos para otras tierras Aquí traigo los pasajes, o me sigues, o te quedas Vámonos para otras partes, a gozar nuestros amores Viviremos muy felices, sin arreglas ni recorres No te ofrezco las estrellas, ni tampoco el mundo entero Soy muy pobre, tú lo sabes, jugador y parratero Pero si por Dios te juro que a cambio de tu cariño Yo me dedico a quererte, y a dejar todos mis vicios Y estar silbando los dedos, y adiós a tus parientes Viviremos muy felices, verás que no te arrepientes Ya cruzando la frontera, todo esto queda arreglado Primero me deja muerto, y apartarme de tu lado ¡Ale, a la salga, seguimos! ¡Vamos a todos los de la viga! ¡Vamos a todos los de la que se parecita! ¡Ale, a la izquierda, viga! ¡Tiro el terreno, todo el que se acupare! ¡Vamos, parecita! ¡Y vámonos para acá! ¡Vamos, presión, campeón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ale, a la izquierda, venga, 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 venga! Olvidarán mis peregras Que al cabo pa' que los quiere Y no devolverte amor Dijo en una ciudad divina Encontré una patrina muy coqueta y principal Porque mi amor es un preté Pero donde hay corte para ver tu hermanita Y nos arrojaba las mejillas Las cuerdas a las rodillas Al verse por la banda Usa las trenes portadas Y las oteras a las rodillas Y las doñas a tu amor Me da besos y a montones Y ardorosos pornones Que a veces me hace llorar Ella también a veces llora Y al llorar se desolora El hotel vuelve a pintar Y ahora sí me cuareguero Te escuches a este ranchero Que llena de la ciudad Porque en amores hay muchos A ella sí las quise un poco Ella no me pudo amar Salve, a ver mija Vamos a tocarle otra vez La virgencita por ahí Para el compa Chuy Hoy es su cumpleaños Vamos a mandar al sistema Eso que le gusta para ello escuchar Y es Luis Cern La virgencita venga Al estilo de Terreno Norte En Yolga Seguimos Vamos 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 Dispense usted señorita, dispense lo que le digo Si yo le trato de amores, es para casarme contigo Dispense usted señorita, dispense lo que le digo Si yo le trato de amores, es para casarme contigo Señor no puedo dar mis amores, soy virgencita, llevo las flores Soy virgencita, llevo las flores, y entre las flores me encontrarás En una mesa te puse, un rabillete de flores María no seas ingrata, regálame tus amores En una mesa te puse, un rabillete de flores María no seas ingrata, regálame tus amores Señor no puedo dar mis amores, soy virgencita, llevo las flores Soy virgencita, llevo las flores, y entre las flores me encontrarás El defecto que yo tengo Es querer a las mujeres, es querer a las mujeres María no seas ingrata, regálame tus quereres El defecto que yo tengo, es querer a las mujeres Esta canción que yo canto, se llama al cabo no puedes Señor no puedo dar mis amores, soy virgencita, llevo las flores Soy virgencita, llevo las flores, y entre las flores me encontrarás Hola, amigos, soy virgencita, les voy a dar mis amores Gracias, un placer, les voy a dar mis amores